¡Hola! Romen y yo hemos decidido hoy dar una vuelta por Gante porque llevamos aquí viviendo ya más de un mes y todavía no nos hemos dignado a descubrir la ciudad. Así que nos hemos cogido un free tour que la verdad es que estuvo guapísimo y que os lo voy a aconsejar y nos han enseñado como los sitios más emblemáticos de la ciudad. En Tirano, ¿eh? Y es que no sé muy bien qué explicar, pero voy a intentar explicar un poquito qué hemos hecho, qué es lo que hemos visto, pero no quiero decir demasiadas cosas de cada sitio porque quiero que vayáis vosotros, si venís algún día, al tour y realmente a escuchar cómo te lo cuentan. O sea, no quiero robarle toda la información, ¿no? Lo bueno es que si os suena algo, pues va a ser algo más identificable, os va a gustar mucho más escucharlo. Así que bueno, qué extraña si ves esta introducción. Llegamos con el día en la plaza Emmyl Browns Plain y de ahí empezamos a caminar a la plaza de una enorme catedral llamada St. Babs Catedral. St. Babs Catedral es un edificio súper, súper antiguo que ha pasado por miles de religiones, arquitectura, gobernados. Lo han usado para cosas religiosas, como refugio, también para guerras. El sitio es enorme. Los señores importantes de las iglesias, pues no sé muy bien cómo llamarlos ahora, no me acuerdo de su nombre. En su momento, pues los enterraban aquí dentro y ellos mismos como que pedían cómo tenían que ser sus esculturas y eran súper detalladas. Miren esta, por ejemplo. Y la pose que tenía, pues ahora es súper gracioso verlo, pero en su momento pues el significado era como que estaban acercándose a lo espiritual, por así decirlo. Habían un montón de alegaciones a la Biblia también. Y bien, cosas que sucedían en la Biblia, pues te lo enseñaban con paisajes de Gante para que la gente se sienta más identificada. O sea, el marketing detrás es increíble. Después de eso volvimos a salir y vimos la casa del ayuntamiento por fuera. Acabo de señalar mi hotel, por cierto. Pues el edificio se ve como que de un lado es de una forma y luego del otro de otra, ¿no? Es porque estaban cambiando la arquitectura, pero dejaron de hacerlo. Y a mí me hace gracia, pero gracias a eso podemos ver las dos arquitecturas. Este de aquí sería el Stadtshub. Es un sitio donde hacen cosas para jóvenes, en plan conciertos y demás. Es al lado de mi hotel, así que siempre veo que están haciendo cosas. Ese es mi hotel, por cierto. No sé, me hacía un montón de ilusión enseñároslo. Este de aquí es la Catedral St. Niklas. Catedral se llama. Es enorme, aunque no he entrado dentro. Por cierto, esa cúpula de cristal es como un bar. Y una vez fui con Kelsey ahí y estaban haciendo como un tipo de... No sé, vendían ropa de segunda mano. Eran unas chicas que tenían sus stands. Era la bomba. He comprado tres piezas allí. Este de aquí es el Corenmarkt. El edificio ese solía ser el sitio de las postales. Allá arriba podéis ver esa torrecita. Pues es como una miniatura del Big Ben. Es literal una imitación. Como nuestro Big Ben personal. Y esto de aquí es el St. Niklaskerk. Que es una iglesia enorme que es destinada a San Nicolás. Que los que me conocéis os habré hablado ya de él. San Nicolás es lo que para los españoles sería los Reyes Magos. Viene el 6 de diciembre y nos viene a dar los regalitos. Pues ahí tenéis una iglesia para él. Este puente de aquí es el puente en el que más fotos se sacan. Porque es precioso para postales. Se ven todas las torres. También es el sitio donde yo me saqué las fotos para este vídeo. Y luego cuando bajas pues llegas a este precioso río. Un dato curioso es que los nombres que tienen los ríos y las calles y demás no son en plan lagos, yo que sé, nombres comunes. Realmente lo llaman por ejemplo la calle del trigo o la calle de la avena. No sé, no se me ocurrió otra cosa. Y es porque realmente ahí es donde se vendía el trigo. Pero es como que van al grano. Por cierto, otro dato curioso es que el Mario Hotels antes solía ser como un prostíbulo al que iban los vendedores por la noche. Y esos dos signes significa que si uno mira a la izquierda es que sirven alcohol. Y si uno mira a la derecha es que sirven mujeres. Ya os podéis usar una idea de lo que hay ahí, ¿no? Este de aquí es el Hruzfriesheis. Es un edificio muy feo y malo porque es donde era la antigua carnicería. Luego ese es el bar más pequeño que hay en Gante, deberías visitarlo. Y esto de aquí es algo que se me ha olvidado al tour le daré a enseñar. Y es la tiendita más antigua que hay en Gante que sigue abierta por la misma familia y venden mostaza. Así que, fans de la mostaza, vayan ahí. Este de aquí es el Gravenstein. Cerca hay frituras y demás para comer papitas, muy típico, bla, bla, bla. Pues el Gravenstein es un sitio donde solían vivir señores y hacían un montón de cosas. Bueno, ya os explicarán mejor el tour le daré, no os preocupéis por eso. Y en esta placita, pues, mataban a gente. Y ahora, pues, la gente toma té. Esta lamparita es súper divertida. Aquí te lo está explicando lo que hace la lámpara. Y es que cada vez que nace alguien en Gante, esa lámpara se enciende durante 30 segundos. Me parece maravilloso que hagan esas cosas, es súper dulce. Este río es precioso y es un ejemplo de cómo suelen ser los ríos en Gante. O sea, las florecitas es como para darle más color a la tristeza de la ciudad, porque siempre es invierno. Esta zona de aquí es el Patters Hall, que es un sitio bastante bonito. Pero que, bueno, o sea, a los turistas les gusta, pero como es Bélgica, pues yo ya lo tengo muy visto todo. Sin embargo, es donde mejor se come también, así que debería ir. Si me conocéis, sabéis que una vez he sacado una foto desde ese río, está en mi Instagram en fotos muy antiguas. Aunque puede que la haya borrado. Y bueno, en final de trayecto llegamos al Freida Smart. Es la plaza en la que yo vivo. La verdad es que he pisado la plaza quizás dos o tres veces en mi vida. Pero hacen un montón de mercadillos ahí. Este señor es muy importante porque al parecer es el que salvó Gante hace mucho tiempo. O es el tour líder, os lo explicará mejor. Ese bar de ahí es La Bomba. Se llama La Piba Trabada y sirven como 500 tipos de cerveza. El menú es alfabético. Y ese edificio verde es mi casa. Vamos a pasar por varias catedrales. Incluso entramos a una y nos explicaran un poco la historia de hace cuándo estaba ahí. Y resulta que algunas están ahí como desde el 600 y yo lo veía y decía no me creo que esto lleve tanto tiempo en pie. Hablan un montón sobre la historia de Carlos V, que es el rey español ese grande que deberíamos conocer todos si hemos estudiado historias. Que casualmente el restaurante de mi tío también se llama Carlos V. Luego, ¿te gusta este sitio? Hay que llegar allí. Vale, lo conseguiremos. Hay que llegar allí. Es que estamos buscando un sitio para grabar un vídeo para Roma, ¿entendés? ¿Cuál ha sido tu parte favorita? La catedral. ¿Cuando entramos por dentro? No me acuerdo el nombre, ¿cómo era? ¿Sensba? ¿Catedral? Mira que es bonito vestido. Parece de Sailor Moon. Os lo voy a enseñar. Este vídeo está en rango el tío. ¿No parece Sailor Moon? Por favor, enséñamelo. Creo que no se aprecia una mierda. Bienvenidos a mi vida y a mi canal. Nunca se aprecia una mierda en nada. Espero que os guste el vídeo. Tengo pensado, o sea, no sé si ya lo habré subido o si lo voy a subir después. Voy a subir un post con sitios en los que puedas ir a comer, sitios en los que puedas, yo qué sé, salir de fiesta, para que no vengas solamente a ver historia de cómo los católicos se lo cargaron todo una y otra vez. Hemos conseguido llegar al otro lado del río, antes estábamos allí. Y bueno, vamos a empezar a grabar el vídeo de Romén, así que me despido aquí de vosotros. Y bueno, yo creo que este va a ser el último vídeo que voy a grabar aquí en Bélgica. Luego voy a empezar a grabarlo en otro partido. ¡Chum!